A ver, ¿qué? Checkpoint Venga Venga, por las... los dientes Cuidado con el gas Vaya ¡Hala! ¡Qué dos, chaval! ¡En serio! ¡Vamos, pilonga! ¡Bobby! ¿Vamos para dentro de Bobby? Las películas de Quentin Tarantino ¡Jejeje! ¡Ahí lo viene! ¡Ahí lo va! ¡Ahí lo va! ¡Ahí lo va! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ok! ¡Ay! ¡Te caíste porque... ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado con los guisantes verdes! ¡Ay! 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 ¡Cara la bola! ¡Qué tres! ¡Jejeje!